Más información www.agrocaza.org Más información www.agrocaza.org Más información www.agrocaza.org Por lo tanto, tenemos un modelo de gestión exitoso que se puede replicar en otras ciudades. Para el directorio de Agrocaza, sentirse agentes de cambio del desarrollo de ICA es una enorme satisfacción. Primer financiamiento verde para agricultura en Perú. 9 millones de metros cúbicos de agua recuperada. 750 hectáreas sostenibles sembradas. 19.500 toneladas de productos sostenibles exportados. 3.500 empleos formales generados.